A decirme lo de siempre Vuelve, solo quiero que lo intentes No me digas que ahora necesitas suerte De verdad que necesitas que recuerde Que las cosas que se cuidan no se tiran de repente Vuelve Vuelve, solo quiero que lo intentes Vuelve, a decirme lo de siempre Que me quieres pero no puedes tenerme He hecho lo imposible por hacerme fuerte Y aunque sea el mismo camino solo vuelve Solo quiero que lo intentes No me digas que ahora necesitas suerte De verdad que necesitas que recuerde Que las cosas que se cuidan no se tiran de repente Vuelve 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video!